hola amigos de tecatec como están bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión les traigo todas las características que se han filtrado hasta ahora acerca del samsung galaxy m10 este sería el primer dispositivo que lanzaría la compañía samsung con un notch tipo cota así que vamos a comenzar bueno gente si como les dije al principio de este vídeo samsung está preparando el lanzamiento de su primer dispositivo con pantalla con notch tipo gota y entre las características que se han filtrado hasta ahora es que la pantalla de este dispositivo será de 6.02 pulgadas hasta ahora no se conoce la resolución que va a tener su pantalla pero si sabemos de que contará con un exynos 7870 acompañado de 3 gigabytes de memoria ram y versiones de 16 y 32 gigabytes de almacenamiento interno y también una información positiva es que va a contar con puerto de tarjeta micro sd para ampliar la memoria interna en contra la versión del sistema operativo se dice que va a contar con android 8.1 oreo y también va a venir con una batería de 3400 miliamperios en cuanto al apartado fotográfico se han filtrado algunas informaciones que apuntan a que su cámara principal dual será de 13 megapíxeles y su cámara frontal será de 5 megapíxeles y bueno gente también como pueden ver en pantalla se ha filtrado una imagen en donde se muestra la caja del dispositivo y también el mismo dispositivo que está subiendo y se muestran las letras ahí de samsung galaxy m10 y realmente sí que es un dispositivo bastante interesante que formará parte de la gama media ya que lo que más llama la atención es los miliamperios de su batería que son 3400 miliamperios o sea una batería bastante grande y también la pantalla de este dispositivo la cual es de 6 pulgadas con notch tipo gota al parecer va a ser un dispositivo bastante grande y bueno gente esto es todo por este vídeo informativo recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y como siempre me gustaría que comentaras aquí debajo qué opinas tú acerca de estas filtraciones de el samsung galaxy m10 y hasta la próxima entrega de psc-cate